He tenido la suerte de viajar por todo el mundo. He hecho expediciones a la selva del Amazonas o al desierto del Sáhara, incluso hasta en el Ártico. Y siempre he visto lo mismo, los como los indígenas del Amazonas o incluso los inuits de Groenlandia, pues hasta han tenido que cambiar sus asentamientos ancestrales o sus rutas migratorias o sus rutas de caza por este cambio climático. Ahora mismo, mientras yo hablo, hay dos exploradores que han estado tratando de llegar al polo norte. Y no ha sido nada fácil, porque ya no queda capa de hielo. Dentro de muy poco, el ser humano no será capaz de llegar a ese hito geográfico, al polo norte, porque ya no habrá hielo. Creo que el cambio climático es algo evidente. Es algo que cada uno podrá pensar mil razones o la influencia que tiene el ser humano en esto o no. Pero es algo evidente. Y los únicos que podemos hacer algo para cambiarlo somos nosotros, la raza humana. Así que creo que es tiempo de actuar. Gracias. Gracias.